Que calor Pero yo tengo frío, morirán Pero yo tengo calor ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡MIGUEL! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy Lalo y bienvenidos a un nuevo video Familia, el día de hoy les traigo un video muy divertido Pero antes que nada, y primero que todo Si quieren formar parte de esta bonita familia Los invito a que se suscriban al canal y piquen a la campanita Para que les llegue una notificación Siempre que suba un video nuevo Y váyanse a los comentarios y déjenos todo Todo, 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 todo su amor Sugerencias, todo lo que quieran saber El día de hoy les traigo un video muy divertido, familia Que son situaciones de ¿Qué pedo con dormir en pareja? Y aquí les voy a dejar 7 situaciones De lo que es dormir en pareja Situación número 1 La temperatura Uno tiene un chingo de calor, el otro tiene un chingo de frío Uno prende el aire, el otro apaga Uno prende el ventilador, el otro lo prende, el otro apaga ¡Me coche ese! ¡Me coche ese! ¡Me coche ese! ¡Me coche otro! ¡Qué calor! Pero yo tengo frío, morirán Pero yo tengo calor Por ahora no seas egoísta, yo tengo frío Pues tápate porque yo tengo calor Pues dé, tápate porque yo tengo frío Situación número 2 De que ya estás así acostadito de cucharita Y estás así bien agustiéndome de Ibris Y la mano La mano viene en tu vida ¿Y tú? Ya no aguanto, ya no aguanto Situación número 3 Es el espacio O sea, literal de que la cama puede ser La cama más grande del universo Y estas te tienen así en la orillita ¿De qué? Un movimiento y... ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Ey! Situación número 4 Pero de que tu pareja, güey O sea, se agarra tirando ver a lo loco, güey Parece Twister, pelea al huevo De la UFC No sé, no sé qué rollo con esto ¡Ay! ¡Sí! ¡Situación número 5! Los ronquidos Neta, yo no sé quién inventó los ronquidos Solo lo hicieron para molestarme a mí Yo ronco, pero les voy a pasar un truco Cuando su pareja esté roncando O alguien con quien duerman esté roncando Tápenle la boca Y se despierta y lléganse los dormidos Los pedos No te pases de lanza Con esos pompis tan bonitos Y neta que... Que tragás Te huele a caca rezagada ¡Sustada madre! ¡Mucho paso, bella! ¿Qué tragaste, morena? ¡Morena! ¡Morena! ¡Sustada madre! ¿Qué comiste, mija? Cuando comas payaso Quita los pinches zapatos ¡Sustada madre! Situación número 7 Y la última Hablar dormido Neta que te sacan un pedo Yo veo a alguien hablando dormido Y yo me cago Me cago O le saco información Nomás hay de esas dos opciones Sí, sí Sí Sí, ¿qué? Sí, sí Sí Te gustó la de la tienda Sí, le dije ¿Te gustó la de la tienda? Le dije Ey Sí, le dije ¿Te gustó la de la tienda? Sí ¿Te gustó la de la tienda? Sí ¿La de la tienda? Eso es todo por el video del día de hoy familia Espero les haya gustado Espero que se hayan divertido No se olviden de suscribirse al canal Picarle a la campanita Y compartir este video Por todas sus redes sociales Les mando un abrazo y un beso Cuídense mucho Yo soy Lalo Y nos vemos en un próximo video Bye Bye